Al final del día, tus piernas se sienten cansadas y con molestias, y también con molestias de espato. El levantar los pies puede ser la solución, pero si no es un ángulo correcto, no será lo mismo. Ahora prueba la nueva doctora 12-1 para poder levantar tus piernas en un ángulo confortable, para reducir las molestias de hinchazón y más. Estar parado o sentado mucho tiempo puede ser agotador, y puede dar como resultado molestias e hinchazón. Pero la doctora 12-1 está diseñada para levantar tus piernas a un ángulo de 40 grados, para lograr una mejor postura. Sentirás mejor la espalda y los pies, y un descanso en tu cuerpo. Y con solo voltear la doctora 12-1, levantarán tus rodillas para ayudar a tener confort en la cadera, y reducir las molestias de espalda baja y de piernas cansadas. Te sentirás mucho mejor. Después de estar de pie todo el día, mis tobillos están hinchados. No se sienten cómodos, pero después de usar la CONTUR-2-1, la hinchazón se bajó y siento descanso inmediato. Deja de luchar con aguadas y olvida otras soluciones que no te han funcionado. Ordena tu CONTUR-2-1 con su bomba de enclar a un precio exclusivo para televisión. Pero espera, si llamas ahora a tu CONTUR-2-1-LE, haz el CONTUR-2-1-MA a un precio exclusivo para televisión. La CONTUR-2-1 está diseñada también para ayudarte a dormir cómodamente de lado. Puedes usar las dos puntas para sentir como si estuvieras en una posición de cero gravedad. Vas a sentirte como una pluma y muy relajado. Imagina el CONTUR-2-1-LE más el CONTUR-2-1-MA a un precio exclusivo para televisión. Siente el descanso y relajación con la CONTUR-2-1-LE y la CONTUR-2-1-MA. Llame ya. Adquiera este producto en nuestra web o llamando al teléfono en pantalla. Los operadores lo están esperando. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto exclusivo desde la comodidad de su hogar. Llame ya. No, fine. No, 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 no. Gracias.